¡Gracias! Laura Riquet y el docente Emilio Jiménez. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al webinar. Hola, buenas noches. Comenzamos nuestro webinar con la primera pregunta de la noche y es, ¿qué es innovación y creatividad desde su campo de acción? Le damos la palabra al profesor Osvaldo Ruiz. Gracias. Muy amable. Bueno, nuevamente saludarlos. Un gran abrazo desde Costa Rica. Ahí vi que tenemos compañeros de Guatemala, vi que hay gente de Colombia, Costa Rica también. ¿Verdad? Muy honrado porque nos acompañan. Hablemos un poquito, hablemos un poquito de tratar de dar una definición que es un poco complejo porque todos tenemos ideas diferentes de lo que es creatividad e innovación. Antes de ponerme a dar un dato muy teórico, me gustaría poner un ejemplo que desde mi perspectiva nos puede dar una imagen de estas dos palabras. En una oficina de diseño se plantea la necesidad de hacer un ejercicio y el jefe de diseño le dice a todos los diseñadores, ok, chicos, vamos a ver, necesitamos diseñar un lápiz. Un lápiz normal para dibujar. Tiene que ser creativo y tiene que ser innovador, ok. Imagínense, ¿verdad? Todos los diseñadores se van para sus casas, se ponen a trabajar, a hacer diez mil, toda la noche trabajando. Al día siguiente llegan con las propuestas. El primer diseñador saca su lápiz y se lo pueden imaginar, ¿no? Tiene plumas, tira burbujas de colores, tiene un rayo láser, etcétera, etcétera. Muy creativo, le dice el jefe de diseño, pero para mí no es innovador. Y así todos los diseñadores fueron sacando su diferente lápiz. Al final, hubo un diseñador que saca su lápiz, el cual se veía normal, no tenía ninguna modificación. Entonces, claro, ¿verdad? Todo el mundo empezó a decir, eh, pero se ve normal. El diseñador de ese lápiz dijo, vean, mi abuelita tiene un problema, a ella le tiembla el pulso, tiene un problema de circulación. Con este lápiz, ella pudo volver a dibujar y escribir, que le encantó. Porque le puse un sistema de vibración y me di cuenta que ella disfrutaba. En ese momento, el lápiz dejó de ser creativo y se convirtió en algo muy innovador. ¿Qué les quiero decir con esta historia? La creatividad es lo que siempre escuchamos. Pensar fuera de la caja, tener ideas extraordinarias, pero la innovación llega en el momento en que lo que dibujamos, lo que hacemos, lo que diseñamos, tiene impacto en la vida de alguien. Le cambia la vida por algún momento. Hoy, más que nunca, el mundo está volviendo a ver al diseño como algo extraordinario. Vean todo lo que está pasando. Todos los Fab Labs alrededor del mundo se activan, hacen mascarillas, hacen llavines especiales para abrir puertas. Eso, eso, eso es la innovación. Con esas pequeñas cosas que hacemos, cambiamos vida. En resumen, la creatividad. La creatividad es algo que todos tenemos. Todos somos creativos en mayor o menor cantidad. Y la innovación tenemos que desarrollar para poder impactar en la vida de las personas con el trabajo de diseño que hacemos, sea cualquier trabajo de diseño, diseño de producto, diseño de moda, diseño publicitario, diseño de arquitectura. Podemos cambiar vidas. Para mí, esa es la definición de creatividad e innovación. Damos paso a la profesora Ana de Carvalho. Buenas noches. Bueno, en cuanto a mi área, que es la parte del diseño de moda, la creatividad realmente y la innovación se da en entender las posibilidades que nos da el diseño, pensando en soluciones que puedan resolver las inquietudes de nuestro cliente de una forma diferente, de una forma innovadora. Entonces, en el diseño, desde la moda, nosotros lo podemos hacer desde el diseño en sí, pero también se puede hacer desde el desarrollo tecnológico, desde el mejoramiento de fibras que mejoren el estilo de vida, desde la sostenibilidad, desde también inclusive generar productos que nos ayuden a inspirar a nuestros usuarios, como también en el servicio para apoyarlos a desarrollarse en su estilo de vida. Entonces, digamos que si se habla del diseño, de la moda en sí, a veces pareciera que la moda es superficial y que tiene un propósito meramente estético, cuando en realidad durante los años que han pasado ha ido migrando a satisfacer una necesidad que sea utilitaria para nuestro consumidor, resolver problemas cotidianos, problemas que ellos puedan, digamos que son problemas que son tangibles, resolverlos de una forma en que le den conforto, versatilidad, especialmente desde el desarrollo. Y desde la tecnología de fibra y desde la tecnología de fibra que son térmica, de fibra que son anti, anti, bueno, anti, ah, política la palabra. Ok, básicamente eso, eso en cuanto al diseño. Damos paso a la docente Laura Riquet. Hola, buenas noches a todos y muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en esta maravillosa noche de conocimiento y de compartir. Básicamente yo me remito como a los a los significados que encontramos en la red y yo he hecho como el más bien elegido como los que para mí fueron más representativos o los que tienen mayor impacto. Se dice que la creatividad son nuevas ideas, es la asociación entre esas mismas ideas y los conceptos conocidos y también una imaginación constructiva. Y por otro lado, hablamos de la innovación y la innovación, digamos que habla de novedad, de modificación y mejoras y a las cosas que ya están en el mercado o las cosas que ya existen. Y lo que más me gusta es el término de aplicación exitosa. Entonces, para mí y pienso que esto de la creatividad y la innovación es un concepto transversal que puede ser aplicado a cualquier rama. Y digamos de tanto el diseño de modas, el diseño de producto, la arquitectura, los ingenieros de sistema, la medicina, en fin. Pienso que evidentemente nosotros cuando hablamos del tema de la innovación desde el medio del diseño de modas, como lo decía Ana anteriormente, es en la aplicabilidad y el uso que pueda tener una prenda dentro de un contexto, una persona y que resuelva puntualmente una necesidad. Entonces, cuando hablamos de tecnología, específicamente en el diseño de modas, no nos referimos únicamente a las tics, sino evidentemente a la forma en la que esas prendas o esos diseños tengan un buen uso. Y cuando hablamos de aplicación exitosa en la innovación es porque no solamente se queda plasmado en el papel cuando tenemos una idea maravillosa que pensamos que es innovadora, no es cuando únicamente se queda plasmado en el papel, sino cuando realmente resuelve una necesidad para una persona. Me encantó muchísimo el concepto, el ejemplo que dijo el compañero Osvaldo, porque realmente resume a término general lo que la innovación es. No se trata de ponernos a pensar como la NASA ni nada de esas cosas, sino simplemente de mirar con otros ojos la cotidianidad que ya tenemos para darle nuevas aplicaciones y nuevos usos que sean realmente exitosos para el común denominador de la gente. Ese es mi concepto. Continuamos con Emilio Jiménez. Hola, muy buenas noches. Para agregar un poco a las definiciones que han dado mis compañeros, a mí me gusta siempre traer a colación una definición de un par de autores que son Coskiner y Montesinos, con una definición muy sencilla de lo que es la innovación, que es que la innovación es ver lo que todo el mundo ve, pensar lo que pocos piensan y hacer lo que nadie hace. Y esa definición me lleva mucho a pensar en que la innovación, digamos que no es inventarse algo que no esté inventado, sino poner nuevos usos, algunos elementos que tenemos a la mano. Y en ese sentido, los diseñadores publicitarios y los diseñadores gráficos tenemos una gran tarea, digamos que nos convertimos en agentes de cambio, nos convertimos en esos protagonistas de los procesos de innovación porque conocemos el mercado, conocemos herramientas con las que podemos trabajar y ayudarle a las organizaciones a mejorar, a cambiar sus procesos, a sacar productos más, productos nuevos, servicios innovadores y en general a cambiar sus modelos de negocio. Entonces, nuestro trabajo desde la parte creativa es que contamos con las herramientas que son sobre todo visuales, con las cuales le ayudamos a las empresas a dinamizar mucho de su pensamiento. Y nosotros, pues, como en general, como creativos, como diseñadores, tenemos esa capacidad de síntesis visual con la cual podemos generarle valor a las organizaciones. Muchísimas gracias por sus comentarios. Continuando con el webinar, quisiéramos saber, ¿es la creatividad una propuesta de valor? Damos paso a la docente Ana de Carvalho. Ok, pensemos en la propuesta de valor como un conjunto de atributos. Pensemos en la propuesta de valor como un diferencial, como algo que nos diferencia un conjunto de características que diferencian una marca del montón. Entonces, cuando pensamos en que la propuesta de valor es aquel grupo que nos hace diferentes, lo que la creatividad, en mi opinión, hace, es que se convierte en un catalizador. Se convierte en un catalizador para que nosotros podamos reaccionar más rápido, para que nosotros podamos ver posibilidades donde no las hay. Y allí, para mí, es donde la creatividad se convierte en una propuesta de valor, porque es inherente a ver las posibilidades, a crear estrategias. Y cuando, por ejemplo, una marca no tiene la creatividad como una propuesta de vida, lo que puede pasar es que situaciones como la que estamos viviendo, como la del COVID, simplemente lo desploman. Como, ah, no, bueno, listo, sucedió esto, voy a tener que cerrar puertas. Mientras que una marca que tiene en su ADN o una persona que dentro de tu marca personal tiene la posibilidad de tener un ADN creativo, tiene ese atributo de la creatividad, lo que sucede es que nos hace salir de lo convencional, nos hace pensar en posibilidades, nos hace ver, nos hace proyectarnos hacia el futuro y generar oportunidades. Entonces, por eso, para mí, la creatividad es el catalizador de lo que nos puede llevar a diferenciarnos y nos puede llevar a llevar nuestras propuestas y nuestros productos más allá. Continuamos contigo, Laura Riquete. Bueno, complementando lo que dice mi compañera Ana, yo pienso que la creatividad es una herramienta para construir una propuesta de valor sólida. Y aquí me refiero en esta diapositiva, evidentemente, a tres aspectos que para mí son fundamentales en una propuesta de valor hoy en día con esto que está sucediendo el COVID. Primero es la emoción porque tenemos que emocionar a la gente, tenemos que llegarle al corazón, hablamos de una sensibilidad y cuando hablamos de esa sensibilidad también gestionamos otros temas como la empatía. Y hoy es muy importante ser empáticos con esas personas que están detrás o al frente de nuestra marca, que la consumen y que evidentemente son seguidores fieles de nuestro producto como tal. Lo segundo es la sorpresa porque vamos que en este momento es bien importante sorprender a esos clientes, no solamente darles lo que ellos esperan, sino un poquito más. Y ahí es donde entramos a hacer esos estudios de mercado y de campo que son estrictamente necesarios hoy en día para las marcas y evidentemente para responder no solamente a sus necesidades, sino para llegar a esa sorpresa que estimula evidentemente esa emoción. Y finalmente pues la experiencia y cuando me refiero a esa experiencia, digamos que también hablamos de los sentidos y cuando hablamos de los sentidos es cómo a través de esos cinco sentidos que nosotros tenemos como humanos podemos llegar a sorprender a ese cliente. Entonces todas estas cosas, evidentemente si se generan o si se construyen de forma creativa, van a lograr impactar al cliente y evidentemente eso va a ser una propuesta de valor increíblemente invaluable. Continuando con nuestro webinar, la siguiente pregunta es cómo la creatividad e innovación van a tener un impacto en el tema de la sostenibilidad. Damos paso a la profesora Ana de Carvalho. Ok, estaba esperando que nuestro docente Osvaldo contestara esta pregunta primero para después apoyarla desde la moda. Entonces Osvaldo, ¿puedes retomar por favor para luego apoyarte? Claro, claro. Muchas gracias. Yo creo que antes de ver el impacto que puede tener la innovación en la sostenibilidad, un rápido repaso de lo que es sostenibilidad desde el punto de vista del diseño. Bueno, hoy en día la sostenibilidad está en boca de todo el mundo, ¿no? Ahora todo el mundo va hacia la sostenibilidad, somos una empresa sostenible, etcétera, etcétera. Nada más para estar todos muy bien enfocados. Recordemos los tres grandes ejes que tiene la sostenibilidad o dónde se aplica la sostenibilidad en la sociedad para hacer un proyecto de esta característica. Vamos a ver los ejes. Recordemos, el área social, el área económica y el área medioambiental. Cuando estas tres grandes áreas son enfocadas hacia la innovación, ahí es donde hay un gran impacto. Entonces, vamos a ver. Muchas veces vemos proyectos de diseño glamurosos, preciosos, increíbles y muy enfocados a la sostenibilidad. Pero cuando empezamos a ver que el área social no está siendo tan tocada con este proyecto, yo creo que hace falta algo. Y de la misma forma, hay proyectos sostenibles que se van mucho hacia el área económica. Entonces, ¿cuál es la obligación de todos los diseñadores, sea el ámbito que sea? Enfocarse a que sus proyectos estén muy bien dirigidos a esas tres grandes áreas, ¿sí? Con la finalidad de poder, como lo estábamos diciendo ahora todos, de tener ese impacto significativo. Y vean, es que esto es de suma importancia porque desde un anuncio publicitario hasta una vestimenta, pasando por un edificio, pasando por cualquier cosa. Y si no, invito a todos los que están en este momento en el webinar que vean a su alrededor, ¿sí? Mil proyectos. Estamos tan inmersos en temas del diseño que muchas veces la innovación se nos pierde de vista, ¿sí? Tal vez se nos pasa desapercibido, pero nuestra función hoy en día es dirigirnos hacia la sostenibilidad, ¿verdad? Para que pueda impactar. Voy a resumir un poquito. Para que la innovación impacte en la sostenibilidad, debe darse sobre los ejes de la economía, el ámbito social y el ámbito medioambiental. Los tres de suma importancia y con el mismo peso a nivel de diseño. Ahora sí, continuamos contigo, profe Ana. Ahora sí, con el profe Osvaldo puedo complementar el cierre de cómo esos tres pilares nos apoyan desde la moda. A mis alumnos, desde el cuarto cuatrimestre, nosotros comenzamos a ver el dilema de la moda sostenible. Y allí, lo que les hago comprender es que hoy en día para un diseñador de modas simplemente no hay opción. Hay que ser sostenible porque nuestra industria, la industria textil, la industria de la moda es la segunda que más contamina. Entonces, la creatividad se vuelve, se convierte en un factor importante para que cada uno aprenda y comprenda de qué forma aprende a cerrar el ciclo. Sea desde pensar en tener un negocio, un negocio que sea sostenible a nivel de las personas del fair trade, que es lo que el profe Osvaldo estaba hablando. O también desde la economía circular, desde la economía de círculo, cómo se puede implementar formas en donde yo hago que mis piezas de ropa cumplan una función, después me las devuelvan y cumplan otra función, ya puede ser desde el upcycling o downcycling, upcycling en el sentido de reconstruir y convertir esa pieza y embellecerla y llevarla a un, hay que generarle muchísimo más, o desde el downcycling en donde desbarato la prenda y la devuelvo a su materia prima para utilizarla nuevamente de otra forma. Entonces, estas son formas creativas en que los diseñadores pueden comenzar a crear un sistema de innovación en donde ellos desde la, desde la, desde la, desde la moda, sin dejar aparte la moda, pueden también colaborar para cerrar el círculo, para hacerlo desde la economía, desde las personas o inclusive desde el diseño. Tomar una decisión desde diseño que puede ser desde los materiales, desde el utilidad, desde el uso de materiales o fibras que vengan desde, desde el plástico, desde ahí hasta el tipo de estampación a través de la pintura con, de proveniencia natural, de proveniencia orgánica, hasta inclusive parar de usar cremalleras porque generan plástico, o inclusive cuando uno hace una prenda en un único material, apoya a que se, a que se degrade fácilmente. Son opciones y ser creativos nos ayuda a pensar en una forma de sostenibilidad diferente y esto desde el apartado moda. A mí me gustaría agregar una cosita ahí y es que a complementarle a Ana, en el proceso de diseño de modas, pues nosotros tenemos algo que, que también se llama, como ella lo dijo ahorita, el upcycling, pero también la de construcción. Y esta puede ser una herramienta bien interesante para los diseñadores de moda que de pronto están hoy aquí y que tienen una producción ya hecha, que de pronto no lograron vender porque era la temporada de primavera-verano y que nos cogió este COVID y nos frenó de frente. Entonces, a través de eso, la de construcción es el proceso de desarmar esas piezas para organizarlas en un nuevo orden y darles un nuevo significado. Entonces, puede ser un proceso bien interesante que habla también de la sostenibilidad porque es el recicle de esas prendas y de esa materia prima para no perderla y darle una nueva visión, digamos, que tenga que ver con las tendencias que ahora está requiriendo el mercado del diseño en ese aspecto. Muchísimas gracias, profe Laura. Continuamos con nuestro webinar y la siguiente intervención va por parte del docente Emilio Jiménez. ¿Qué aspectos se vuelven aceleradores de la innovación y cómo podemos reaccionar ante esto? Vale, en ese sentido, digamos que bueno, ya creo que con las intervenciones que hemos hecho queda claro que la innovación es, digamos, que es algo necesario tanto para la industria, que tocamos las disciplinas con las que trabajamos en nuestro grupo, que son todas estas de la economía naranja, digamos que la innovación se vuelve en algo que es absolutamente necesario, ¿no? O sea, eso ya lo tenemos claro. Sin embargo, existen algunos elementos que se vuelven aceleradores de esa innovación. En muchas organizaciones, digamos que tienen claro que tienen que innovar, en muchos casos no tienen claro cuándo empezar o cuándo acelerar o qué tanto o cuándo van a recibir sus, digamos que su retorno de inversión, etcétera. Entonces, uno de esos aceleradores, por ejemplo, es la competencia. La misma competencia es la que nos invita a que hagamos ese proceso mucho más rápido, ¿vale? Entonces, en ese sentido, digamos que la pregunta que se tiene que hacer las empresas es, ¿cómo genero valor o cómo me diferencio de la competencia? Sí, cuando la competencia empieza a copiarme, que es lo que Osvaldo en un momento hablaba de eso, cuando me empiezan a copiar, es un momento en el que yo debería pensar en cuál va a ser mi alternativa o qué voy a hacer yo para que, o me copien más, que tampoco es malo, pero sí como me diferencio de los demás, ¿de acuerdo? Entonces, ese es uno de los aspectos. En ese sentido, por ejemplo, todas las estrategias de océanos azules, por ejemplo, le sirven muchísimo a las empresas y en ese sentido, pues también, digamos que nosotros como creativos, o sea, y aquí abro todo el abanico a todo tipo de diseñadores o de personas que nos movemos dentro de esta economía naranja, tenemos grandes posibilidades para encontrar el camino que le ayuda a las organizaciones a innovar. Dentro de estos, dentro de las otras cosas que se nos vuelven aceleradores es que somos seres inquietos, o sea, los seres humanos por naturaleza somos innovadores porque eso es lo que nos ha llevado a tener la evolución que hemos tenido durante toda nuestra existencia. Entonces, siempre habrá gente cuestionándose, siempre habrá gente que esté inquieta y que quiera rápidamente empezar a implementar nuevos modelos, nuevos procesos, a vender nuevas cosas, y ese es uno de los aceleradores también que podemos encontrar dentro de lo que tenemos, ¿no? Otro también es el contexto. Entonces, el contexto también se vuelve acelerador, sobre todo en este caso, por ejemplo, que desde Costa Rica estamos hablándole a Latinoamérica, a otras personas desde Bogotá y desde Barranquilla están hablando a toda Latinoamérica, y nos damos cuenta que cuando yo quiero implementar algo que a lo mejor funciona aquí, pues a lo mejor no funciona igual en otros sitios. Y esa adaptación al contexto es otro de esos aceleradores de innovación que tenemos. Y hay uno que es el que nos ha tocado ahora mismo, que son los momentos de crisis, ¿vale? Son momentos tristes, evidentemente, porque digamos que muere gente, pasa lo mismo con las guerras, pero en general también pasa con las pandemias. Son momentos de evolución planetaria, lo llamaré de esa manera. Son momentos en los que digamos que nos volvemos un poquito más comprensivos y empáticos en general. Y a qué quiero llegar con esto, digamos que el sentido de perfección se suaviza y entonces aquello que a lo mejor nos puede parecer que es malo o que no es perfecto, funciona. Ahora mismo, claro, le exigimos a Netflix que las imágenes sean perfectamente en alta calidad y demás, pero en este tipo de eventos como, no sé, incluso las clases, incluso todo lo que consumimos ahora a través de internet, ya no pasa nada si no es perfecto, ya no pasa nada si a lo mejor se ve un poco pixelado o no escucho del todo nítido. Digamos que nos volvemos un poco más permisivos con eso y eso nos flexibiliza, ¿no? Entonces, ante estos, digamos que, llamémoslo factores que aceleran la innovación, pues tenemos una manera de reaccionar. Dentro de esas cosas con las cuales reaccionamos a estos aceleramientos o estas situaciones que nos obligan a acelerar la innovación, pues uno de ellos, digamos que lo voy a decir en forma de invitación, uno es dejar de lado la resistencia al cambio. Creo que ahora, en este momento, muchas organizaciones, incluso muchos de nosotros teníamos algún tipo de reparo con respecto al tema del teletrabajo, ¿no? Y era como, no me siento cómodo, no me siento bien, pero al final tuvimos que adaptarnos rápidamente y ha funcionado. O sea, digamos que ahora mismo hay gente que dice trabajo más o hago cosas de más, pero está funcionando, ¿sí? Y eso nos va a llevar a nuevos modelos de negocio. Bueno, eso nos está haciendo pensar en que a lo mejor la habitabilidad que tenemos dentro de negocios como el diseño del espacio interno, a lo mejor necesitamos nuevos espacios, a lo mejor necesitamos nuevos entornos. Eso nos, digamos que eso se, nos lleva a transformarnos hacia esas líneas y evolucionar, ¿no? Otro de los elementos es que, otra de las invitaciones que yo les haría es que fluyamos con esto. O sea, ahora mismo lo que nos está diciendo el universo es fluye con estos cambios, fluye con esto que está pasando. Y lo único que tenemos que hacer es hacer lo que hemos hecho siempre como humanidad, que es adaptarnos lo más rápido posible. Cuanto más rápido nos adaptemos a estos nuevos cambios, más rápido evolucionaremos. O sea, dense cuenta que ahora mismo muchos de los que seguramente nos estén oyendo son nativos digitales. Son personas que nacieron con internet. Yo, por ejemplo, tengo 40 años y he vivido la transición entre la televisión y la radio y luego pasamos a todo el mundo con internet. Y ahora mismo internet, digamos que lo hemos sentido como, hemos sentido todo su potencial, ¿no? Hemos sentido que es el gran medio que nos está permitiendo desarrollar un poco más normal algo que si a lo mejor en los 80 nos llega a pasar esta pandemia, hubiera sido más, digamos que más difícil, ¿no? Y por último, digamos que la reacción más práctica para este tipo de situaciones es la creatividad. ¿Sí? Porque realmente la creatividad, cuando estamos en momentos en los que hay limitaciones, en los momentos difíciles, en los momentos en los que me falta algo, el cerebro se vuelve mucho más dinámico. ¿Sí? Es como cuando yo le digo a mis estudiantes, chicos, vamos a hacer, vamos a lanzar 30 ideas en 3 minutos. Y entonces yo les voy diciendo, les queda un minuto y medio, les queda un minuto, les queda medio minuto. En ese estrés que yo les causo a ellos con el tiempo, su cerebro se vuelve mucho más dinámico, su cerebro se vuelve mucho más creativo y genera nuevas ideas. Y a lo mejor cosas, como les digo, en un escenario de crisis, en un escenario como el que estamos viviendo ahora, nos permitimos ciertas cosas que a lo mejor en otros escenarios no las hubiéramos permitido, ¿no? Ahora mismo lo que les digo, el error como que, ah, vale, fue un error y no se vuelve algo tan trágico, ¿de acuerdo? Entonces, esa es un poco mi visión con respecto a esta pregunta. Continuamos con Laura. Sí. Complementando un poco lo que he dicho mi compañero, yo sí pienso que, primero para aclarar, a mí me gustaría decir que todos somos sumamente creativos. De pronto, la creatividad, digamos, la gente la asocia normalmente con formas manuales, con hacer algún diseño, con dibujar, con pintar, etc. Pero la creatividad de término general, para mí está dada de esa manera, porque yo soy diseñadora, eso es lo que a mí se me facilita. Pero para otra persona la creatividad puede estar en cómo construir un párrafo, redactarlo correctamente. O para otra persona es cómo crear los algoritmos especiales para alguna plataforma web o algo así. Todas esas son, digamos, como características propias para el tema de la creatividad. Así que pienso que todos, realmente todos somos sumamente creativos. Teniendo eso como punto de partida y complementando un poco lo que mi compañero había dicho, que en las guerras o en estos traumas, por ejemplo, como lo que estamos sucediendo ahora mismo, hay unos aceleradores de esa creatividad. Digamos que nosotros, yo tengo un ejemplo muy claro y es que para mí estamos ahora mismo todos como yéndonos en un barco y de pronto ese barco se hundió en la mitad del mar. Estamos todos allí. Hay unos que reaccionan ante eso, tratando de llegar a la orilla, peleando contra corriente para poder llegar a esa orilla, que es lo que normalmente conoce. Hay otros que nos quedamos en el flotador, un poco como mirando cómo está el contexto, cómo está para poder tomar decisiones y reaccionar de forma adecuada. Entonces, para mí lo importante ahora es que las personas y todos, lo que yo quiero decir es que aprendamos a soltar, a flotar, a entender qué es lo que está sucediendo para tomar las decisiones correctas, propicias, pertinentes, adecuadas a lo que estamos viviendo, para desaprender lo que hasta ahora era nuestra normalidad y nuestra cotidianidad y volver a reaprender y aprender desde otro punto de vista, quitándonos los miedos a lo desconocido. Porque de aquí para adelante lo que está sucediendo en el mundo y en la humanidad es algo que realmente no conocemos. Esto es algo que nunca había pasado en la historia, o por lo menos no creo que de esta magnitud, donde todas las sociedades y todos los países estuvieran frenados así de repente y nadie supiera qué hacer. No hay con qué compararlo. Entonces, yo sí pienso que es momento para echar a andar esas ideas, pero a soltar, a fluir un poco con la corriente y de pronto dejar el miedo a un lado y empezar a andar en una nueva normalidad que es lo que viene ahora. Perdón, quiero, quiero, disculpen que interrumpa. Es que Laura y Emilio acaban de decir dos cosas sumamente importantes que yo creo se pueden resumir en dos líneas. Y esta es mi interrupción. ¿Cuáles son para mí, en este momento, aceleradores de la innovación que tanto se está pidiendo a gritos en el mundo? Son dos, y los acaban de decir Emilio y Laura. Uno, compartir, compartir diseño. Este es el momento en el cual no es mi diseño, yo lo voy a vender. Yo creo que la innovación en este momento se puede sustentar mucho en el momento en que liberamos las cosas que hacemos y las compartimos. Estamos en el momento de hacerlo. Ya vendrán momentos de vender diseño, de vender. O sea, pero ahorita, en este momento, debemos de compartir todas las ideas que tenemos. Número uno, y para mí, un segundo gran impulsador de la innovación, sin duda, es la educación. Hoy más que nunca nos hemos dado cuenta que las personas que están flotando, como acaba de decir Laura, ¿no? Son esas personas que tienen una serie de conocimientos adquiridos en temas de diseño, que son competentes para poder solucionar problemas. Entonces, ahí les dejo para mí, ¿cuáles son esos dos aceleradores de la innovación? Compartamos el diseño que hacemos y sigamos trabajando muy duro en temas de educación de diseño. Excelente, Osvaldo. Eso está buenísimo porque, evidentemente, el hecho de flotar y poder ver cómo está toda la perspectiva, cómo va todo el área, evidentemente, si uno tiene los conocimientos adquiridos, y para eso es tan importante la educación, es donde uno va a poder actuar y resolver. Evidentemente, todos somos creativos, como lo dije ahorita. A veces estamos enfocados en un solo aspecto que podemos explotar de esa creatividad, pero tenemos muchos más que podemos desarrollar. Entonces, si nos ponemos en ese flotador teniendo el conocimiento y empezando a evaluar, listo, yo soy bueno en esto, pero también en esto otro y puedo desarrollar tantas otras cosas, ahí es donde el abanico de posibilidades se expande de una manera abismal y podemos tener muchas opciones para empezar a caminar. Gracias por ese aporte. Gracias a ustedes por todos sus comentarios. Continuando con nuestro webinar, la última pregunta es, ¿cuál es la visión del futuro del diseño? Damos paso al docente Osvaldo. Muy bien, muchas gracias. Hay algo antes de contestar y para hacer una introducción. Me encanta y mientras que mis compañeros están hablando, veo algunas preguntas y comentarios aquí en el chat. No sé si han visto, hay chef, hay gente que hace uniformes, hay gente que se dedica a 10 mil cosas. Me parece que esta es la visión del futuro. Me parece que el diseño, no sé, no lo debemos de concentrar, como me parece lo dijo ahora Emilio, en el desarrollo de, wow, voy a diseñar el último automóvil. No, no, no. Tal vez el diseño más necesario en este momento lo tenés muy cerca de tu casa de una familia que no tiene forma de tener agua potable. Bueno, ¿cómo hago yo para poder ayudarle a esta persona? Entonces, ¿en qué se resume todo esto? Yo creo que el futuro del diseño se va a enfocar en dos conceptos desde mi punto de vista. Y luego el conocimiento que podamos desarrollar para poder solucionar los problemas. Digo ejemplo, y no me voy a ir al futuro, voy a verlo hoy en día. ¿Cuánto hemos aprendido del COVID-19 en los últimos dos meses? A mí me parece increíble, y voy a poner un ejemplo nada más, el tema de mascarillas y caretas. Todo el mundo, ya ahora todo el mundo está desarrollando sus mascarillas, sus caretas. ¿Cuánto conocimiento se ha desarrollado en temas de ergonomía, en temas de antropometría? Conceptos que no sabíamos anteriormente, el cómo nos comunicamos. Entonces, ya estamos viendo que Nike, Adidas y esas grandes marcas están sacando sus mascarillas. Pero también la señora que vive aquí, muy cerca de mi casa, ya se puso su empresa para desarrollar mascarillas. Estamos haciendo diseño. Entonces, mi visión del futuro, aprovechar, seguir desarrollando las habilidades que tenemos, que todos tenemos habilidades. El chef tiene habilidad, el compañero o compañera que hace los uniformes tiene una gran habilidad. Sigamos desarrollando esa habilidad, pero ¿cómo la desarrollamos? Estamos practicando, haciendo lo que nos gusta. Y segundo, muy importante, siguiendo, o sea, adquirir conocimiento. Conforme adquiramos más conocimiento, vamos a tener más posibilidad de poder llegar a donde queremos. Entonces, para mí, esa es la visión del futuro del diseño. Continuamos contigo, profe Ana. Gracias, Ani. Para mí, la creatividad realmente es ver probabilidades, es tener dos opciones, es tener dos opciones que probablemente son dos conceptos que no tienen nada que ver, unirlos y generar soluciones. Y eso es lo que pasa y esa es la visión que yo tengo del futuro desde el área del diseño de modas. En este momento, siento que todos nos estamos yendo a lo que es esencial. Finalmente, entramos en un momento de ponernos a pensar en lo que realmente necesitamos. En lo que realmente nosotros requerimos, lo que es esencial para cada uno de nosotros. Y de alguna forma, esta situación nos ha puesto en un pare para decir, oiga, poner atención en lo que estamos consumiendo, en la vida que llevamos y en las prioridades que ponemos. Traducido eso al diseño de moda, siento que una de las cosas más importantes que los diseñadores han hecho para sobrevivir es voltear su sistema de negocios hacia lo que las personas necesitan, proporcionando un ambiente, proporcionando soluciones a los problemas que se presentan actualmente. Quiere decir que hoy nuestro consumidor está pensando en que voy a invertir en algo que realmente me funcione. Voy a invertir en algo que sea atemporal, en algo que sea multifuncional, en algo que traiga un conforto porque hoy en día nuestro home office y nuestro espacio en casa se convierte en nuestro lugar de apoyo, en donde queremos estar cómodos, confortables, pero al mismo tiempo queremos estar presentables. Entonces, en el diseño, todos comienzan a ejecutar, comenzamos a reducir la visión extravagante, la versión de crear, porque digamos que explota nuestra creatividad, la creación por creación, del parecer bonito y lo que comenzamos a pensar es, ok, es bonito, pero al mismo tiempo es funcional, es útil, es atemporal, es transformador, nos ayuda con la dinámica de vida que tenemos hoy en día y siento que pensar de esa forma nos remite a un sistema de, ok, comenzar a comenzar a adquirir lo que realmente necesitamos, comenzar a ver las posibilidades de lo que realmente necesitamos y traer, gracias a, gracias, yo creo que el COVID ha sido un maestro para todas, para todas las industrias, en la forma en que todos hemos tenido que rediseñarnos y ese mismo concepto de, ok, tengo este concepto A y cómo lo mezclo con el COVID para tener una solución ante eso. Y en la ropa, en la ropa en este momento nosotros que queremos texturas suaves, queremos sentirnos cómodos en nuestra casa, queremos volver a ese conforto kinestésico, queremos volver a los orígenes y eso apoya también el tema de la sostenibilidad, apoya también que nosotros como consumidores tengamos una respuesta al consumo sostenible también desde la moda, gracias a toda esta situación. Entonces, siento que en el futuro vamos a continuar por la línea de lo sostenible, vamos a continuar por la línea de lo esencial y vamos a comenzar a explorar un universo que se está abriendo, que es la ropa digital y después les mostramos más información sobre la ropa digital en donde tú ya puedes a través de aplicativos ponerte ropa como si estuvieras en un camerino para ver cómo te queda. Entonces, eso en cuanto al diseño es una abertura de posibilidades infinitas. Continuamos contigo, Laura. Listo. Yo, aquí la pregunta es clave. ¿Cuál es la visión del futuro del diseño? Y el futuro para mí es ahora, es ya. No es el próximo año, ni en cinco, ni en diez. El futuro es ahora, porque justamente el COVID nos ha, nos ha, digamos que nos ha sacudido y nos ha sacado de nuestra zona de confort. Fíjense que justamente ayer estaba leyendo que Alessandro Michele, que es el director creativo para Gucci, anunció en sus redes sociales que la marca y que él como creativo teníamos que, y nos invitaba pues a todos como diseñadores a dejar de pensar en tanta parnafernalia y así lo menciona él explícitamente en su, en su comunicado y que debemos empezar a, a ser más conscientes de lo que consumimos, a ser más responsables con nuestras decisiones. Entonces, para mí el futuro del diseño evidentemente está ligado netamente con la sostenibilidad y la moda no está ajena de ello. Nosotros tenemos que empezar realmente a pensar cuál es el impacto y la huella que estamos generando en el mundo. ¿Qué es lo que realmente le estamos dejando a las generaciones que vienen atrás? Porque es egoísta pensar hoy en día que vamos a consumir, a consumir, a consumir y que, y que estamos dejando para los que vienen atrás. Pienso que esta situación que nos está planteando hoy el mundo, la naturaleza y todo lo demás, habla de que el futuro en el diseño realmente es la sostenibilidad. Y como decía mi compañera Ana, volver a lo básico. Hoy en día estamos en casa, esperamos que esto no sea así eterno, porque bueno, yo soy callejera, pero que realmente la, la moda nos acompañe en esos espacios. Y ahí es donde hablamos de, de que las marcas tienen que estar atentas, de que las marcas y las empresas, no solamente de moda, sino en término general, tienen que tener la capacidad de escucha bien afinada. Para entender lo que el mercado, lo que la gente, lo que el entorno, lo que el contexto en el momento está pidiendo y para temar acciones inmediatas. Y evidentemente, pues yo creo que todos estamos aquí pasando por lo mismo. Hay muchas preguntas con pocas respuestas, pero lo bueno de todo es que esta situación nos está haciendo cuestionar. Y en esos cuestionamientos es donde vamos a encontrar realmente las respuestas certeras y adecuadas para, para el futuro, que como lo digo desde un principio, es inmediato. Continuamos contigo, Emilio. Bueno, en este sentido, digamos que estoy de acuerdo mucho con lo que han dicho mis anteriores compañeros, pero sobre todo lo que decía Laura con, con el tema de que diseño es ahora. Y también me atrevería a decir que diseño también es futuro. O sea, para mí son sinónimos, ¿no? O sea, porque al final el diseño es como esa herramienta, sobre todo que la hemos pensado como una gran herramienta para resolver problemas, ¿no? Y quisiera definir esa visión de futuro en siete conceptos muy claros. El primero es que tenemos que pensar que el futuro del diseño es un diseño sostenible. O sea, ya no podemos, creo que esto nos ha demostrado el impacto que podemos generar dentro de nuestra sociedad, dentro del planeta, dentro de nuestro rol como seres humanos, pues tiene que ser el diseño sostenible. El segundo que les quiero decir es el diseño consciente, que es un poco lo que decía Ana hace un momento, y es que tenemos que pensar en que el diseño no puede ser un evento del azar. Es un evento ahora mismo que tiene que pensar, tiene que tener ese equilibrio entre lo estético y lo funcional, que tiene que tener ese sentido y tiene que ser muy consciente. Y cuando digo consciente es un poco más pensado y para eso tenemos un montón de herramientas para hacerlo. El tercero es el diseño empático. Si no somos capaces de empatizar con lo que está viviendo la otra persona, va a ser muy difícil que yo haga los dos anteriores. Va a ser muy difícil que yo pueda hacer un diseño sostenible si no soy capaz de empatizar con el vecino, con el compañero o con cualquier persona con la que yo conviva. Y creo que la convivencia ha sido uno de los retos más grandes que nos ha dado la pandemia. El diseño tiene que ser simple, ¿vale? Y con simple no me refiero a que sea poco trabajado, sino que tiene que tener unas líneas y tiene que ser tan simple y tan puro como nos lo han invitado a ser muchos de los diseñadores de gran trayectoria que tenemos en el mundo. El quinto, el diseño tiene que ser impactante, ¿sí? Porque sí, impactante en todos los sentidos, tanto dentro de lo estético, que es lo que en muchas ocasiones más logramos ver, pero tiene que ser impactante también en el nivel en el que podamos impactar de manera positiva todo lo que estamos tocando y haciendo. El sexto sería el diseño divertido, porque el diseño no tiene que ser aburrido, el diseño siempre va a ser divertido, el diseño siempre va a ser una herramienta para que nuestra vida sea más alegre y sea más fácil. Y el último, y para mí el más importante, es que tenemos que hacer diseño para todos. El diseño para todos tiene que, toca todas nuestras disciplinas, toca la moda, el producto, el interiorismo, la arquitectura, lo toca todo. ¿Sí? La animación, el cine, la fotografía, la belleza, hasta la cocina, todo lo toca el diseño, ¿vale? Entonces, el último concepto para mí es que tenemos que pensar en el futuro del diseño, es un diseño para todos. Agradecemos a nuestros cuatro docentes las intervenciones realizadas y damos inicio a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Entonces, acá quiero invitar a todos, los profesores que por favor activen sus micrófonos o me levantan la mano y yo les doy la palabra para que puedan responder las preguntas que han dejado acá en nuestro chat. Comenzamos con la primera y es de Álvaro Silva. Él tiene dos preguntas. La primera es, ¿cómo implemento una estrategia de Océano Azul? Y la segunda es, ¿es el consumismo el mayor responsable del deterioro medioambiental? ¿Cómo innovar sin seguir alimentando la cadena del consumo? ¿Quién se anima a responderle a Álvaro Silva? Yo puedo responder la del consumo. Súper, pero si quieres comienza tú. En cuanto, ok, el consumismo es parte del deterioro ambiental, porque cuando nosotros nos convertimos en consumidores, estamos siguiendo una línea. Compramos, usamos y desgastamos, o sea, y lo eliminamos. Entonces, digamos que la forma en que nosotros consumimos actualmente, claro que genera, claro que es responsable por la mayor parte del deterioro medioambiental. Eso, 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 eso está claro. Ahora, ¿cómo podemos, cómo podemos innovar sin alimentar esa cadena de consumo? Si yo, si yo estoy a cargo de una, de un emprendimiento, voy a pensar en la economía de ciclo de desgaste cero. Existe una empresa, no me acuerdo, no me acuerdo en este momento en donde está ubicada, pero es una, un kiosco de jugos de naranja. Y este kiosco de jugos de naranja hace una, hace una reutilización, un cierre del círculo perfectamente. La naranja es utilizada, es exprimida para hacer el jugo. Las cáscaras se separan y se utilizan para imprimir un vaso 3D con las cáscaras en donde se sirve el jugo. Y entonces, pensando, y lo que, y el, y la, y la pulpa se utiliza para hacer gasolina. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que hay formas de cerrar el círculo si nosotros comenzamos a entender en cómo innovar en los procesos. Como consumidores, nosotros podemos intentar cerrar el círculo, podemos hacerlo, por ejemplo, comprando cosas que tengan alta durabilidad, comprar cosas que sean atemporales, podemos, podemos comprar cosas que sean de un solo material. Entonces, esas son algunas de las cosas que yo como consumidor puedo intentar hacer para cerrar el círculo, pero yo también puedo pensar como emprendedor y saber cómo logro un desperdicio cero, cómo logro acercarme al máximo a la economía circular. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario sobre esta pregunta? No, continuamos. Continuamos entonces con la pregunta de Oscar Fabián. Oscar Fabián nos pregunta, ¿el uso de la creatividad depende de la rentabilidad de los proyectos? Una idea creativa es costosa, pero innovadora, y a veces los clientes no la implementan por costo. ¿Es mejor una idea creativa, pero pensada en que sea a bajo costo para que pueda implementarse? Damos la palabra al docente Osvaldo. Gracias. Vamos a ver, aquí yo creo que ya estamos poniendo el dedo en la llaga, ¿verdad? Como decimos aquí en Costa Rica. ¿Por qué? Vamos a ver, incluso dentro de los cursos de sostenibilidad que tenemos acá en la Universidad Veritas, nos damos cuenta que las soluciones llegan a ser muy buenas, pero que muchas veces, ojo, estoy diciendo muchas veces, requieren un esfuerzo grande de la empresa o de la persona que está detrás de esto. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, algún estudiante desarrolla un proceso para obtener lo que se bota de las cosechas de café. La empresa no tiene la maquinaria necesaria para poder generar lo que el estudiante o lo que el diseñador está proponiendo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que sí, muchas veces, muchas veces es necesario hacer un esfuerzo en temas de creatividad e innovación. No es sencillo. Nadie ha dicho que es facilísimo. ¿Qué es lo que sucede? Que más adelante van a tener muy buenos resultados. Y yo creo que es aquí donde todos los diseñadores debemos de levantar la mano y hacer un gran esfuerzo. Yo le digo a los estudiantes, hagamos diseño. Ahora lo decía Emilio, el diseño es divertido. El diseño debe ser para todo el mundo. El diseño debe ser que cuesta tal vez económicamente en algún momento. Sí, no voy a decir que no. Vamos a tener que hacer una inversión X, vamos a tener que hacer una inversión Y para poder llegar a. Pero luego los réditos van a ser muy, muy, muy grandes. Espero haberle contestado un poquito, por lo menos comentado la pregunta del compañero. Yo quiero complementar la respuesta que acaba de daros Bando. A mí me parece un poco peligroso ligar, digamos que la creatividad a un tema económico. Digamos que cuando se trabaja en una agencia, digamos que sí hay ideas, ideas ya concretas que a lo mejor pueden ser mucho más costosas sacarlas adelante o producirlas. Pero digamos que si uno empieza a pensar en qué, o sea, es como medir la creatividad. Entonces, ¿cómo te la voy a medir? Si me pagas 10, si me pagas 10, te hago 5 bocetos buenos. O si te hago, o si me pagas 20, entonces te hago, te hago 2 súper buenos y otro. Es muy difícil medir eso. Es muy difícil decir que si me pagas más o me pagas menos, voy a ser más o menos creativo, ¿no? Digamos que la creatividad, o sea, para tener éxito hay que dar siempre lo mejor. Es como si pensáramos en te voy a dar, te voy a dar solo un poquito de amor. No, o sea, si vas a querer a alguien, lo quieres de verdad, ¿no? Aquí es un poco eso, abrazar la creatividad y pensar en que siempre puedo hacer todo lo que quisiera hacer, ¿sí? Ahora bien, hay puntos intermedios, ¿no? O sea, porque a lo mejor alguna de las ideas que se nos ocurre, pues claro, necesita, no sé, llevamos esperando no sé cuántos años que salga la segunda parte de Avatar, porque James Cameron dice que no tiene la tecnología para hacer todo lo que quiere hacer. Y lo va alargando un año, un año más, un año más, hasta que él decida que lo va a hacer, ¿no? Y hasta que sea rentable, hasta que sea, que lo pueda sacar, ¿no? Pero digamos que es muy peligroso ligar como la creatividad a lo que yo le puedo dar o lo que me está pagando el cliente, porque digamos que me quedaría como corto. Siempre me va a quedar corto porque a lo mejor siempre tengo muchas ideas, pero seguro que si yo tengo muy buenas ideas, a lo mejor la primera vez no me la pagan como yo quisiera que me la pagaran, pero a lo mejor al tercer, cuarto, quinto cliente que tenga y que conozca que tengo un montón de talento y que tengo un montón de creatividad, pues seguramente le podré rentabilizar mi creatividad de una mejor manera. Pero digamos que no tiene una moneda. Yo no le pondría una moneda en ese sentido. Perdón, voy a hacer nada más. Es que mientras que escucho a Emilio, leo un comentario de Rodrigo. No sé si es el Rodrigo el profesor aquí en Veritas, Costa Rica, pero quiero leerlo porque me parece que es un poquito el resumen que acaba de decir Emilio. Vean lo que nos indica Rodrigo. El diseño costoso, por lo general, es diseño mal pensado. El buen diseño es buen negocio y por ende debería de mejorar no solo el producto, sino la salud financiera del negocio. El diseño puede necesitar inversión, pero debe de generar ganancia. Cierro el paréntesis. Gracias. Gracias, Osvaldo. Continuamos con la siguiente pregunta y es de Minor Reyes. Nos pregunta qué herramientas nos recomiendan para ayudar en el proceso creativo y cómo tratar con un cliente que se abstiene de ideas diferentes. ¿Te puedo ayudar a Laura? Ah, bueno, a Laura. Bueno. Yo, en mi parte personal, cuando necesito activar mi creatividad y activar las ideas que no siempre llegan en el momento que uno las quiere, siempre trato como de concentrarme, hacer una lista de las cosas, pues, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Qué problema va a resolver? ¿A quién va dirigido este producto o servicio que estoy haciendo? Y a partir de allí empiezo a hacer lluvia de ideas. De las cosas más locas que se me ocurran hasta de pronto las más viables. Y cuando empiezo a hacer ese listado y empiezo a depurar, sin pensar, esto desde el principio, sin pensar en lo económico. Después es que cuando ya depuro y le doy y escojo las cosas que son más relevantes para mí, entonces es que empiezo a mirar cómo las puedo ejecutar. Pero yo inicialmente pienso sin el signo peso en mi cabeza porque, como lo han visto anteriormente, yo sé que para muchos es muy difícil separar la creatividad del signo peso y eso es algo que no puede ir ligado de ninguna manera. Como Osvaldo, mi compañero, ahora lo acaba de decir, evidentemente un buen diseño genera un rédito y evidentemente así debe ser. Pero para activar la creatividad, yo siempre pienso en cosas muy, muy locas sin tener en cuenta como primero el dinero y después de allí empiezo a bajar mis ideas. Y en cuanto a cómo tratar con un cliente que se abstiene de ideas diferentes, y sí, es difícil en muchos aspectos. Por ejemplo, ahora en la educación, muchas universidades y muchas escuelas se abstenían de hacer una educación por medio de una mediación virtual. Siempre había un pero. Ahora no puedo, la tecnología nos cuesta mucho para poder ponerla en práctica, en fin. Y evidentemente el momento nos está llevando a que sí o sí lo tenemos que hacer. Entonces, yo pienso que la forma en cómo te comuniques con tu cliente, en cómo puedas generar esa empatía, esa conexión, esa emoción, en que puedas activar sus sentidos, te va a dar como las herramientas necesarias para lograr conectar con él. Pienso que ahí te estoy respondiendo un poquito a la pregunta. Ana, ¿ibas a complementar algo? Sí, sí, Laura, iba a complementarte un poco justamente eso, porque cada uno de nosotros tiene un proceso creativo completamente diferente y se conecta con posibilidades de una forma diferente. En mi caso, algo que me ha gustado o que me ha ayudado a entender de una forma, digamos, que más estandarizada mis procesos creativos, ha sido comenzar a pensar en el proceso de design thinking. Porque como dice Laura, el design thinking se basa en el usuario, se basa en la empatía, se basa en entender un problema, en idear una solución, en entender cómo voy a idear esa solución, en entrar en un mundo imaginario, loco, mundo creativo, nubecita, y comenzar a jalar esas ideas para prototipar y finalmente llegar a un testeo. Entonces, digamos que el design thinking es una de las herramientas que se están utilizando actualmente para bajar esas ideas y para aplicarlas de la mejor forma. Pero cada uno de nosotros tiene sus procesos creativos. Cada uno se identifica con diferentes modelos. Un modelo de canvas también puede ayudar a entender y a bajar ideas. Lo importante es que nosotros entendamos que nos puede ayudar a bajar ideas. Y en cuanto a lidiar con un cliente que a veces se abstiene de entender ideas diferentes, a veces las personas se abstienen porque tienen miedo. Y como dice Laura, como dice mi compañera, tener la empatía de entender cuál es su problemática y cómo yo le estoy apoyando a esa solución, solucionar sus miedos, ya sean miedos económicos. No, es que tengo miedo de implementar esto porque yo no sé si me van a comprar esto. Ok, revisemos esos miedos, veamos cuál es la estrategia, comparemos la trazabilidad. Entonces, hacer este tipo de comparaciones y hacer este tipo de insights nos ayudan a tener como el círculo completo, entender el panorama completo para generar soluciones y acceder a procesos creativos. Continuamos con Emilio. Yo quería complementar también algo en esa pregunta que es muy interesante, Maynard. Mira, aquí tengo dos cosas que te pueden ayudar muchísimo, que son los post-its famosos y un marcador que te puede ayudar en esos procesos. ¿A dónde quiero llegar? Digamos que la participación del cliente como un ente co-creador, que es lo que te estaba diciendo ahora Laura, lo que te estaba diciendo ahora Ana también. Bien, estos dos, digamos que este panorama nos invita a que hagamos una co-creación con el cliente, ¿vale? Esto no quiere decir que el cliente tenga la razón. No, hay una parte de co-creación con el cliente y otra parte de co-creación con el usuario de nuestro cliente o con el que estamos trabajando. Entonces, lo que debería pasar es que hay unas herramientas dentro de las cuales sí está el design thinking, pero hay un modelo específico dentro del design thinking que te lo quiero recomendar, que es de Müller y Druin, que se llama el diseño participativo. O en inglés participatory design, en español lo han traducido también como el tercer espacio híbrido. Es una metodología en la que nos invitan a utilizar una serie de herramientas como un post-it o como utilizar post-its y marcadores para que el usuario final y el cliente y el que va a desarrollar la solución se sienten en un mismo espacio a trabajar juntos, ¿vale? Eso lo que hace es garantizar que los resultados van a tener esa, van a ser mucho más completos, ¿sí? Y como lo decía Ana, digamos que lo más interesante de un proceso de design thinking, primero, es el tema del prototipo y segundo, la multidisciplinaridad con la que se deberían solucionar los problemas, ¿sí? Porque cuando yo siento en la misma mesa a gente con diferentes perfiles y con diferentes mentalidades, cada uno va a intentar solucionar el problema a su manera o resolviendo las cosas como él quiere resolverlas, ¿no? Y en ese rifirrafe que se puede generar es donde se dan mejores, digamos que se da mejor la creatividad. Muchas gracias, Emilio. Continuamos con la siguiente pregunta y es de Leana. Leana nos pregunta, ¿se puede considerar como creatividad que una empresa cambie sus productos de venta para sobrevivir a esta emergencia global, garantizando así además no reducir su plantilla, sino siendo una alternativa oportuna a sus clientes, creando de esta manera más prospectos que de repente se pueden llegar a fidelizar en su cartera? ¿Quién toma? Emilio. Sí, creo que yo cambiaría la pregunta creatividad por innovación, ¿sí? Es un tipo de innovación, evidentemente. Innovar en el portafolio de productos de una empresa ante esta situación es, digamos que es innovación por supervivencia, vamos a llamarlo de esa manera, ¿sí? En algunos casos es innovación, digamos que hay procesos de innovación en las empresas que son innovaciones incrementales, ¿no? Que poquito a poco han ido cambiando una cosa, hoy cambié la tela, mañana cambié el tipo de cierre que voy a utilizar, al día siguiente utilicé otras cosas, ¿no? Pero en estos casos, en los momentos de crisis como lo que estamos viviendo ahora, pues ha habido empresas que hacían, las empresas de fabricación de vehículos en Europa pasaron de fabricar vehículos a fabricar máquinas respiradores para la gente que, para los hospitales, porque no había suficiente respiradores en los hospitales, ¿no? Incluso un montón de proyectos para que todos los Fab Labs del mundo se pusieran a fabricar mascarillas, se pusieran a fabricar un montón de elementos. Ha habido un montón de personas que, pues, saben coser, que empezaron a hacer mascarillas que son lavables, que tienen y empezaron a compartir, que es algo de lo que dijo también Osvaldo, empezaron a compartir las patentes y los moldes y todos los patrones para poder hacer toda esa fabricación. Entonces, el adaptarse a eso es innovación, ya les digo, es una innovación disruptiva, pero por supervivencia, y es totalmente válido que una empresa lo haga. Hay empresas como las empresas de Richard Branson, que son las de Virgin, él empezó con, tenía una tienda de música, ahora vende viajes espaciales y vende servicios de telefonía móvil. ¿En qué se parece un negocio al otro? En nada. O sea, es un innovador nato que ahora mismo es negocio, esto es negocio al otro, pues, digamos que tenemos que subsistir, y es totalmente válido cambiar y reinventarse ante esta situación. Continuamos contigo, Laura. Bueno, yo realmente considero que el cambiar de un producto a otro no sería la innovación, sino adaptación. Como mi compañero lo dice, evidentemente el momento nos lleva a que nos tengamos que adaptar a estos cambios. Para mí la innovación está dada en que se puedan efectuar mejoras a esos elementos que se hacen. Ejemplo, una compañía, o en mi caso, que soy diseñadora de modas y mi empresa fabrica vestidos de novia y vestidos de fiesta a la medida. En este momento, de pronto se encuentre haciendo overoles o tapabocas. Eso para mí no es innovación, eso es para mí adaptarme a lo que el mercado en este momento está necesitando. La innovación vendría en de qué manera yo hago uso de telas que de pronto tengan bioseguridad. O cómo hago yo, por ejemplo, por ahí hay un meme aquí en Colombia, no sé si de pronto en Costa Rica rodando, de una persona que diseñó un tapabocas y que tiene una válvula en el centro que esa válvula nada más se abre para que uno no tenga que quitarse el tapabocas, de hecho, para poder tomar una cerveza o cualquier otro tipo de bebidas. Entonces, para mí eso es la innovación, la forma en cómo uno cambia la aplicabilidad de ese producto y que realmente sea una aplicación exitosa para todas las personas, que haya así, digamos, que cubra una necesidad, pero que adicionalmente hay ese factor sorpresa allí presente. Y indiscutiblemente hay cosas que pueden ser pequeñas y que pueden llevarnos a esos factores de innovación y que no necesariamente requieren una cantidad de recursos económicos impensables que de pronto las empresas ahora no deberían tomar. Por ejemplo, ahorita también alguien habló del caso de Nike y de Adidas que están haciendo tapabocas y también por allí hay otra empresa que está haciendo tapabocas que ya vienen con la luz, esta ultravioleta que dicen que sirve para esterilizar. Eso para mí es la innovación, no el hecho de que ellos estén implementando dentro de su cartera de productos el tapabocas, sino simplemente cómo le cambian la aplicabilidad y cómo ofrecen una sorpresa a ese consumidor. Osvaldo, ¿querías comentar algo? Nada más, nada más para reforzar un poquito lo que acaba de decir Laura. Totalmente de acuerdo, Laura, totalmente de acuerdo con vos, pero noten que detrás de cada uno de los ejemplos que han puesto hay alguien a quien le estamos cambiando la vida. Ejemplo aquí en Costa Rica. Ustedes saben que Costa Rica es un país meramente turístico. Estamos en la semana cero o en el mes cero, como lo han llamado ellos, porque el turismo es cero en Costa Rica en este momento. Y hay una empresa de viajes en una zona costera. Oigan, empresa de viajes con dos empleados y tuvieron que tomar una decisión. Dijeron, o cerramos o nos reinventamos. Que fue, Laura, algo que dijiste. ¿Qué están haciendo ellos ahorita en este momento? Así siendo tapabocas. Pero fueron más allá. Hacen sus tapabocas y les imprimen lugares a los cuales ellos iban cuando tenían su agencia de viajes. Le imprimen la playa, le imprimen el volcán, le imprimen. ¿Quiénes fueron las primeras 500 personas que compraron esos tapabocas? Las personas que habían viajado con ellos. Entonces notemos cuáles personas están siendo impactadas por este cambio obligado. Como decía Emilio, obviamente la gente de la agencia de viajes que no han perdido sus trabajos. Luego las personas que van a utilizar el tapabocas. O sea, estamos salvando la vida de esas personas. Y por último, y no menos importante, ¿verdad? Todo, todo la publicidad que está generando eso. Entonces, bueno, aquí pudiéramos pasar horas hablando del impacto de la innovación y cómo las empresas pudieran cambiar para tener un gran impacto en temas de innovación y creatividad. Gracias, Osvaldo. Continuamos con la siguiente pregunta y es de Aminta. Ella nos pregunta, ¿cómo podemos desarrollar esa reinvención teniendo en cuenta que estamos limitados de recursos? ¿Quién quiere responder esa pregunta? Laura. Aminta, yo te podría decir que sí, en este momento tenemos una coyuntura económica, evidentemente, que nos ha afectado a todos. Pero de eso se trata la innovación, de mirar con nuevos ojos aquello que tenemos ante nosotros. Entonces, no necesariamente tiene que estar atado a un recurso económico. Ponte a analizar realmente, de pronto si haces esta pregunta es porque tienes un producto o un servicio que ofreces. Haz una lista de cómo lo puedes hacer de una mejor forma. Trata de verlo desde la perspectiva, no como productor, sino como comprador. ¿Qué te gustaría recibir a ti en este momento? Porque tenemos que entender que nosotros también como productores estamos pasando por este momento y también somos usuarios. Entonces, entenderlo un poco desde otros ojos. ¿Qué esperarías tú que una persona que ofrece ese producto o servicio que tú haces te podría dar? Y en la medida en que puedas mirarlo desde varias perspectivas, vas a encontrar infinitas formas de actuar. A lo mejor no es un proceso tan sencillo, evidentemente, porque estamos asustados todos. Esto nos cogió de imprevisto y realmente a veces como tratar, yo creo que como en todo momento uno pasa por un momento de angustia, de duelo, de desesperación. De bueno, ¿y esto cuándo se va a acabar? Y si se acabamos a volver a donde estábamos antes. Pero realmente hay que ponernos, como yo digo, el ejemplo del flotador para mí ha sido maravilloso porque yo te invito a que te pongas el flotador y empieces a flotar para que veas que vas a empezar a fluir con la corriente. Y en esa medida vas a lograr ver cosas que de pronto las tenías ante tus narices, pero por andar mirando, que el problema, que el virus, que la condición económica, que esto y lo otro, no te han dejado ver el panorama completo. Esa es para mí mi recomendación. Muchas gracias, Laura. Continuamos con la siguiente pregunta y es de Jorge Rosales. Él pregunta, ¿el contacto con el exterior despierta la creatividad o la limita? Emilio. Yo creo que cualquier, el contacto exterior, incluso el cambio de contexto en cualquier situación, siempre va a ser, va a mejorar la creatividad. Nosotros, por ejemplo, digamos que esta, pertenecer a la red LSI, por ejemplo, nos hace muy ricos en el sentido cognitivo porque aquellas cosas que están pasando en otros puntos del planeta en temas de diseño, las estamos compartiendo entre los mismos profesores de la red, como lo estamos haciendo en este webinar. Y eso trae, o sea, eso enriquece un montón, ¿sí? Todos los puntos de vista y sobre todo si son diferentes, siempre nos van a enriquecer. Y de hecho, des cuenta que en algunas cosas, nosotros mismos que estamos aquí los cuatro, hay cosas en las que no estamos del todo de acuerdo. Y esos puntos de vista son maravillosos porque eso es lo que genera conocimiento, nuevo conocimiento para aquel que nos escuche. Y alguno dirá, pues yo estoy más de acuerdo con lo que dice Osvaldo, otro dirá, pues yo estoy más de acuerdo con lo que dice Ana o lo que dice Laura o lo que dice Emilio. Pero la idea es que cada uno de ustedes pueda formar su propia visión de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que hagamos en el exterior o cualquier conocimiento que llegue de afuera, digamos que este es el gran aporte que nos da la internacionalización y la globalización, ¿no? Que podamos compartir, que podamos tener nuevos puntos de vista y eso es de lo que bebe la creatividad y seguro que sí que aporta muchísimo a ser mucho más creativos. Gracias, Emilio. Continuamos con una pregunta de Natalia Galindo. Natalia pregunta, ¿qué estrategias recomiendan para no perder la inspiración y la agilidad en diseño en estos días de confinamiento? Y tiene otra pequeñita que dice, ¿cuál es el mejor programa o software de diseño para bolsos y carteras? ¿Quién me ayuda a responder esta pregunta? La profe Ana. Gracias, Dani. Te ayudo a responder la primera. En este momento de confinamiento, todos comenzamos a generar un cambio en las dinámicas de nuestras rutinas. Lo que ha pasado es que nos hemos enfocado en estar solo en el computador y los días se convierten en un blend entre reuniones y sufrimos del síndrome de reunionitis aguda. Y eso es muy fácil, cuando pasa eso, es muy fácil perder la inspiración y la creatividad. Yo tengo una práctica personal, una práctica que les enseño en los talleres que doy, por ejemplo, ahorita cuando estén en el diplomado de personal branding, es una de las herramientas que ellos ven para proyectarse. Y son herramientas que he absorbido a través de los años y esta viene especialmente del coach Tony Robbins. Tony Robbins enseña un entrenamiento que se llama Priming. Priming es una herramienta que te ayuda y nos ayuda a todos a recordar por qué hacemos lo que hacemos. Porque la razón por la cual a veces nos desconectamos de la creatividad o nos desconectamos del qué queremos hacer es porque perdemos el foco hacia dónde queremos llegar y cómo nos vemos. Herramientas como la visualización de lo que queremos hacer en un futuro y recordar la razón por la cual estamos diseñando, la razón por la cual estamos creativos, nos devuelve a nuestro estado creativo actual. Además de leer mucho, además de tener insights, ver muchos videos, de ver imágenes, de nutrirse con lo que tiene el mundo para ofrecerte y llenarte de inspiración, lo más fácil es cambiar nuestro estado corporal y eso lo hacemos a través del ejercicio, a través de la proyección, llenándonos de herramientas y rutinas que prometemos respetar para dejar la reunionitis aguda. Básicamente ese es mi aporte a esa primera parte de la pregunta. ¿Alguien tiene alguna recomendación de algún software que le pueda servir a Natalia? Osvaldo. Sí, claro, Natalia, me parece que diseñar bolsos, me pareció, si es así, conozco un par de personas aquí en Costa Rica que están metidas en ese desarrollo y utilizan tres software específicamente, uno, Rhino o Rhinoceros, como se conoce, el segundo es el 3D Studio Max, que es un software muy especializado en temas más orgánicos, igual que Rhino, y por último, sé que utilizan mucho Maya, Maya, el modelador tradicional, ¿verdad? No solo lo utilizamos en el diseño de productos, sino que en animación y en otras áreas. Entonces, ahí te dejo esos tres para que investigues. Me imagino que hay muchos más en temas de patronaje y eso, pero para el diseño volumétrico tridimensional, esos tres yo creo que te pueden funcionar bastante. Gracias, Osvaldo. Antes de continuar nuestro sorteo de la noche, quiero invitar a cada uno de nuestros docentes para que compartan sus redes sociales. Muchos de los asistentes están preguntando dónde los podemos contactar. Empezamos contigo, profe Ana, si quieres. Yo estoy activa en el Instagram como de carvalho.ana, entonces me pueden encontrar por allí y también en mis redes en LinkedIn como Ana de Carvalho. Continuamos contigo, Laura. Yo estoy en Instagram como arroba Laura Riquet con doble T al final. Voy a ver si la puedo poner en el chat. Seguimos con Emilio. Tengo un siempre utilizado, es arroba host 3 Emilio. De hecho, se los va a compartir ahora en el chat. Tanto, este es el que uso en Instagram como en Twitter. Ya se los comparto en el chat. Y terminamos con Osvaldo. Gracias. En Instagram aparezco como arroba Osvaldo Ruiz Calderón. Así, el nombre completo pegadito. Y en LinkedIn me pueden encontrar también como Osvaldo Ruiz Calderón. De la misma forma. Y aquí voy a aprovechar para que no solo nos sigan a nosotros, sino que nos sigan a las escuelas. Por ejemplo, en mi caso, la escuela de diseño de producto que nos pueden encontrar como arroba DP Veritas. Ahí están las redes sociales. Gracias. Muchísimas gracias a los cuatro. Les quiero agradecer por abrir este espacio y compartir con todos los asistentes la visión del diseño hacia el futuro, la innovación y la creatividad. Gracias. 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 Gracias.